Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, una. Estamos en Yaramel Sheik, Egipto, para la COP número 27, la conferencia que se hace hace más de 27 años para hablar de cambio climático. Se reúnen más de 190 países para, durante dos semanas, discutir sobre esta agenda. Y te queremos mostrar, desde Consciente Colectivo, qué es lo que sucede en estas próximas dos semanas. Pero para entender qué son las negociaciones climáticas y por qué son importantes, vamos un poquito más atrás. ¿Qué es el cambio climático? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? El cambio climático ha existido en el planeta Tierra. No es la primera vez que se modifica el clima. El punto es que en este momento histórico que estamos viviendo, es la primera vez que ocurre a causa del ser humano y no por actividades naturales. Y ahí cuando hablamos del ser humano, hablamos de distintas actividades. Por ejemplo, la quema y la explotación de combustibles fósiles, el petróleo, el gas. En 1992 se crea la Convención Marco sobre el Cambio Climático. La que justamente hace que en este momento te estemos hablando desde Egipto, en el marco de la COP 27. Pero recién en 1994 fue la primera COP, la COP número 1. La Convención tiene algunos principios fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con las generaciones futuras. Hasta hace un tiempo podríamos decir que esas generaciones futuras, por ejemplo, seríamos nosotros, los jóvenes que hoy estamos en este espacio. Pero también las próximas generaciones, las que todavía no habitan este planeta Tierra. Y ahí es cuando también se empieza a hablar de la importancia del desarrollo sostenible. Un concepto también sumamente discutido en estos tiempos, en los que claramente se viene hablando mucho de la necesidad de decrecer. Otro principio elemental. Los países llamados desarrollados son quienes tienen que tomar la aposta en liderar las acciones frente al cambio climático. Y no solo eso, sino que también tienen que proveer asistencia técnica, entre otras cosas, a los países en desarrollo, como Argentina. Y como todos los que integramos Latinoamérica y el Caribe. Pero también es importante el financiamiento. Por eso es uno de los ejes centrales a la hora de las discusiones en clave climática. Sin financiamiento no hay posibilidades de hacer frente al cambio climático. Sea en mitigación, sea en adaptación, sea en pérdidas y daños, y en tantos otros ejes como, por ejemplo, fomentar la participación ciudadana. Otro principio elemental. Responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Te imaginas a qué se refiere? Todos los países tienen responsabilidad, claramente. El tema es que ese grado de responsabilidad no es igual para cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿es la misma la responsabilidad que tiene Estados Unidos que la que tiene Argentina? Me animo a decir que no. ¿Es la misma la responsabilidad que tiene China que la que tiene Ecuador? Claramente no. Por eso ahí es cuando discutimos que los principales responsables de la crisis climática son quienes más cartas en el asunto tienen que tomar. En el marco de la convención participan más de 190 países, e inclusive algunas partes como lo es la Unión Europea. Algunos acuerdos, documentos importantes que nos ha dejado la convención y las distintas conferencias de las partes son, por ejemplo, el protocolo de Kioto, tan conocido y donde se hacía énfasis en la responsabilidad principalmente de los países llamados desarrollados. Y donde justamente los países en desarrollo, como el de Argentina, requieren para poder ejecutar sus políticas del financiamiento y de las acciones que tomen los países desarrollados. Y otro de los más reconocidos e importantes del último tiempo, el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo histórico en materia climática, porque en la COP21 cuando se firmó en la ciudad de París, en Francia, marcó un antes y un después. Principalmente porque puso sobre la mesa la importancia de que el aumento de la temperatura media global no supere los 2 grados, idealmente manteniéndose por debajo de 1,5 grados. Dos de las propuestas concretas que hace el Acuerdo de París a las distintas partes tienen que ver con, en primer lugar, lo que son las contribuciones determinadas a nivel nacional. Las NDC, quizá las escuchaste hablar, y son tan importantes porque ponen sobre la mesa lo que los distintos países se proponen de cara a 2030. Por ejemplo, para ir modificando progresivamente su matriz energética y por ende, emitir cada vez menos. Y en segundo lugar, lo que son las estrategias a largo plazo, que básicamente son las hojas de ruta para los países de cara al 2050. Y es tan importante porque les permite saber cómo ejecutar y qué medidas llevar adelante de cara a ese año tan importante. Y sobre todo, que por ejemplo, se lleven adelante medidas de mitigación y de adaptación frente a la crisis climática. Pero algo no menor, cada país lo hace a su gusto y manera, porque no hay una estructura fija para todos los países. Ahora sí, entremos más de lleno en lo que es la COP. Por eso te quiero hablar más de cerca, para contarte qué pasa en este lugar durante dos semanas. Muchas veces pensamos que son solo las negociaciones sobre los distintos temas. En realidad es mucho más, porque hay eventos de todo tipo, hay actividades, hay acciones de la sociedad civil, movilizaciones y muchísimo más. Y ahora te vamos a contar cada una de ellas. La cumbre de alto nivel. Las dos jornadas que reúnen a las máximas autoridades de todos los países del mundo. Y claro, ahí es donde durante dos días escuchamos muchísimos discursos, muchísimas promesas y frases hechas. Te podrás imaginar que después no todas se concretan. Y claro, quien viene y quien no viene marca una pauta de si le da prioridad o no a esta agenda. Y en el caso de Argentina, en la cumbre de líderes, no estuvo ni el presidente, ni la vicepresidenta, ni el ministro de Ambiente. Vino la secretaria nacional de Cambio Climático, Cecilia Nicolini. Y en toda América vinieron solo seis máximas autoridades. Y claro que eso marca una pauta de la poca prioridad que se le da a la agenda climática en toda América. También está uno de los ejes principales, que son las negociaciones, que se dan en espacios como el que estoy ahora. Justamente donde negociadores y negociadoras de cada uno de los países vienen a debatir sobre los distintos temas que se tratan en esta COP. Y si hablamos de negociaciones, es importante saber que muchas veces las organizaciones de la sociedad civil no podemos ingresar a estos espacios porque algún país levanta la mano y hace el pedido de que sea a puertas cerradas. Por ejemplo, la prensa se suele quedar afuera de estas instancias. Y la sociedad civil a veces puede entrar y a veces no. También hay decenas de pabellones, de países, de organismos internacionales y de empresas. Algunos organizan charlas, otros organizan cócteles y algunos también ponen sobre la mesa a disposición sus distintas propuestas para que la gente las conozca. Y por ejemplo, los países, parte de lo que vienen a buscar es conseguir financiamiento para llevar distintas políticas adelante y también para que el mundo conozca lo que están haciendo supuestamente en materia climática. Y también hay algo central, que es el networking, las redes que se tejen mientras estás caminando por los pasillos. Porque de repente te cruzas un funcionario de tu país o de la región o te cruzas a un joven de otra organización o mismo a alguien a quien te querés acercar para trabajar en conjunto. Eso pasa en los pasillos de la COP. No importa en dónde estés, seguramente te vas a cruzar con alguien con quien querías hablar. Sumada a esto, en cada una de las COP se hace una movilización y este año estuvo caracterizada por el reclamo de un fondo para pérdidas y daños. Y los países africanos ahí fueron centrales. Y te podrás imaginar que al haber sido la COP en un país africano, el reclamo tomó mayor fuerza. Desde Latinoamérica vinimos con varios mensajes muy claros. Y uno de ellos es que la deuda es con el sur, con el sur global. Y ahí es donde gritamos bien fuerte que los países del norte se tienen que hacer responsables de la crisis climática y socioambiental que han generado. Por eso es que le preguntamos a distintos jóvenes de Latinoamérica por qué se movilizan y por qué están acá presentes en esta COP 27. Estamos marchando porque una vez más la COP no está excepcionando. Llevamos una semana de revoluciones fallidas donde los derechos humanos, la justicia climática, las mujeres, los pueblos israelíes, las juventudes están siendo dejadas de lado. Hoy estamos acá marchando adentro de la COP porque Egipto no nos deja marchar afuera y nos parece fundamental porque es la COP número 27. Y eso significa que hace más de 27 años estamos esperando que líderes mundiales tomen las sesiones necesarias para frenar y también para darle los recursos al sur global de tomar las medidas necesarias para frenar la crisis climática y también poder adaptarnos a las consecuencias que ya las vamos viendo hoy en día. Marcho por la necesidad de justicia climática en Honduras y porque se necesita ratificar el acuerdo de Escazú. Necesitamos justicia climática en Honduras y la necesitamos ahora. Estoy aquí en la huella, en la COP 27, para defender las raíces y costumbres de mis ancestros, para que las empresas petroleras y extractivistas no entren a mi territorio. Estoy acá hoy en la marcha para apoyar a los hermanos de todos los movimientos sociales que no tengan voz en las negociaciones dentro de la COP. Estamos como un movimiento social organizado de los pueblos indígenas, de los pueblos ambientalistas de África, de varios grupos de jóvenes para hacer oír que nuestro futuro no se negocia y sí se resuelve con acciones concretas. Esto acá estamos demandando. Los países negocian por bloques. A veces esos bloques tienen que ver con una cuestión regional, pero también muchas veces tienen que ver con una afinidad y con intereses comunes a la hora de encarar las conferencias sobre cambio climático. En el caso de Argentina, está dentro del grupo AWU, que lo integra en Argentina, Brasil y Uruguay. Pero también son parte del G77, un grupo que lo componen más de 130 países del sur global, donde justamente ponen sobre la mesa muchísimos de sus intereses comunes y sus realidades similares. Muchas veces hay negociadores y negociadoras que representan a distintos bloques, porque parte de lo que sucede es que es muy difícil para los países, como Argentina, mandar a una persona para que siga cada tema. Y ahí es donde el agruparse en bloques también sirve en términos de posibilidades de recursos para países como el nuestro. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, hasta ahora, en los 26 años de COP, no se ha visto un trabajo articulado que realmente ponga sobre la mesa la importancia de que toda la región tire para el mismo lado. En esta COP27 hasta ahora hemos visto que hubo distintos acercamientos, pero todavía no los necesarios para hacer frente a esta crisis climática. Y sobre todo, entendiendo que en la Cumbre de Líderes solamente hubo seis presidentes y primeros ministros de toda América. Ahora te queremos mostrar a distintas voces de Latinoamérica para entender la importancia de que jóvenes de toda la región nos hagamos presente acá en la COP27. Hola, mi nombre es Pepe, de Chiapas, un estado del sur de México. Hola, por acá Cata, de Chile. Soy Ari Krochik, de Argentina. Hola, soy Emiliana Riquetman, de Colombia. Saludos, soy Mónica, de Puerto Rico. Yo vengo a la COP con un mensaje de defender a los defensores ambientales y el territorio, ya que México se ha estado militarizando mucho más. Si no protegemos a los defensores ambientales, no protegemos el planeta. Y vine a la COP a obsesionar los temas de género y cambio climático y la intersección y la crisis de derechos humanos que esto significa en la región. Y vinimos a traer la importancia de que Argentina está a la vanguardia de la transformación de los sistemas alimentarios para que comer sano, seguro y soberano no sea un privilegio. Y vengo aquí por la situación social de mi país porque no podemos tener justicia climática sin pensar en la justicia social porque la crisis climática también es un asunto de derechos humanos. Y vengo aquí sirviendo principalmente acción por el empoderamiento climático y el derecho que tenemos todos y todas las isleñas a quedarnos y vivir en nuestras islas. Las negociaciones se dividen en distintos ejes y algunos de ellos son, por ejemplo, la adaptación al cambio climático. Pero ¿qué significa? Pensémosle un poco en lo que la propia palabra nos habla. Adaptarnos frente a las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, ¿qué sucede frente a las inundaciones o las sequías? De eso hablamos cuando hablamos de adaptación al cambio climático. Y un país como Argentina, pero toda Latinoamérica y el Caribe son de las regiones donde más importan las políticas en materia de adaptación. Otro de los ejes centrales tiene que ver con la mitigación. Justamente la reducción de las emisiones que los propios países generan. Un claro ejemplo cuando hablamos de este tema tiene que ver con la transición energética y con, por ejemplo, fomentar todas las políticas en materia de energías renovables para dejar de subsidiar a la industria de los hidrocarburos. La invitación de vuelta es la misma. En este caso, con daños y pérdidas. Las propias palabras nos lo dicen. Cuando hablamos de daños y pérdidas, loss and damages en inglés, tiene que ver con la cuestión de las consecuencias de lo que ya ocurrió frente al cambio climático. Y ahí es donde continentes, como África, como los estados insulares, pero también Latinoamérica y el Caribe, ponen el grito en el cielo porque tienen y necesitan de financiamiento para poder hacer frente a lo que ya sucedió frente a la crisis climática. Y después, uno de los ejes centrales y transversales, quizás de todas las discusiones a nivel internacional en materia climática, tiene que ver con el financiamiento. Para poder ejecutar estas políticas hace falta de dinero, hace falta de recursos, de conocimiento y de tecnologías. Y todo eso, el sur global, no lo puede obtener por sí mismo. Ahí es cuando la discusión central, quizás tiene que ver con los fondos, con la plata, para poder ejecutar todos estos planes. La adaptación al cambio climático es uno de los ejes centrales para países como Argentina y para todo país en desarrollo. Entonces ahí es cuando entendemos que este eje es central para el sur global. ¿Por qué? Porque somos los países más afectados por las consecuencias actuales y futuras de lo que está generando la crisis climática. Por eso es que se habla tanto de la importancia de financiamiento para este tema. Porque si no, es imposible llevar adelante políticas y medidas que tiendan a que las sociedades, a que los países en cada rincón se puedan adaptar frente a las consecuencias. ¿Cuáles? Por ejemplo, sequías, inundaciones y tantos otros ejemplos. Y seguramente, cuando veas este video, en Argentina se esté llevando adelante el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación. El tema será, sobre todo, seguir de cerca cómo se ejecuta ese plan porque necesitamos que las políticas no queden en un papel, sino que se lleven adelante. Como ya hemos dicho, uno de los principios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tiene que ver con que los países desarrollados tienen que tomar mayores responsabilidades frente a la crisis climática. Y una de las vías para hacer eso tiene que ver con el financiamiento y con la asistencia técnica a países en vías de desarrollo, como Argentina. Hace no mucho se estableció que esos países desarrollados entre 2020 y 2025 tenían que bajar a los países en vías de desarrollo 100.000 millones de dólares cada uno de esos años. Y como te imaginás, no pasó. ¿Escuchaste la frase de que la deuda es con el sur? Cuando hablamos de eso desde el movimiento socioambiental nos referimos a la histórica deuda que tienen los países del norte global para quienes habitamos en el sur global. ¿Por qué? Porque esos países se desarrollaron a costa de la destrucción, avance y deterioro de muchísimos de nuestros ecosistemas, del avance sobre comunidades locales y de que hoy estemos habitando en esta crisis climática que fue generada gracias al desarrollo de países como Estados Unidos, China, la Unión Europea y tantos otros. Por eso es que año tras año, en cada una de las COPs, es que seguimos insistiendo en la importancia de que los países del norte se hagan cargo de la crisis que generaron. Eso no implica quitar la responsabilidad del resto de los países, como Argentina. Ahí es cuando volvemos a este principio, responsabilidades comunes pero diferenciadas. Pero claro, las responsabilidades no son iguales y quienes tienen mayor responsabilidad se tienen que hacer cargo. ¿Cómo? Principalmente poniendo el financiamiento y la plata que hace falta para abordar esta crisis climática y socioambiental. El último informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático dio algunos mensajes claves. Entre ellos, y con mucho énfasis, de que las actividades humanas son las que están generando el cambio climático que estamos enfrentando actualmente. No hay lugar a dudas. Y por eso es importante que se tomen distintas medidas para desacelerar algunos procesos, como por ejemplo la pérdida de biodiversidad en cada rincón del planeta Tierra. No va a dejar de suceder esa pérdida. Lo que podemos lograr si tomamos las medidas adecuadas y en el tiempo correspondiente, en estos siete años que nos quedan, es que justamente esos procesos sean cada vez más lentos. ¿A qué nos referimos con que nos quedan siete años? A que la ciencia nos indica que tenemos que tomar ciertas medidas en pos de quebrar el aumento creciente de las emisiones globales. Y eso hay que hacerlo antes del año 2030. Lamentablemente, estamos tarde. Te tenemos una gran noticia. El propio planeta Tierra puede absorber las emisiones de distintos gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el dióxido de carbono. El problema es que a medida que estás escuchando este video, el ser humano en su totalidad sigue avanzando en distintas actividades humanas que van y que atentan en la destrucción de los ecosistemas. Por ejemplo, de los humedales. Por eso es que en Argentina hablamos tanto de la importancia de una ley de humedales que los proteja, que los conserve. Sobre todo cuando hablamos de que en los últimos 300 años ha desaparecido alrededor del 87% de los humedales en todo el planeta Tierra. Finalizaron las negociaciones. Un poco más tarde de lo previsto, como pasó el año pasado en Glasgow, en la COP26. Se definió la creación de un fondo para pérdidas y daños. Ahora una de las preguntas que se abre es cómo se va a llevar adelante, cómo se va a implementar para que efectivamente el financiamiento baje a los países ya afectados y que seguirán siendo afectados por las pérdidas y los daños en materia de cambio climático. Esto contempla las pérdidas económicas y las no económicas generadas por las consecuencias de la crisis climática. Por ejemplo, inundaciones y sequías, que cada vez van a ser más. Y ahí fue fundamental el reclamo de los distintos países que componen el bloque del G77, donde claramente las voces del sur global fueron preponderantes para que hoy tengamos un fondo para pérdidas y daños. Pérdidas y daños era un tema central y lo sigue siendo para muchísimos países. Lamentablemente hasta ahora no había permeado en la agenda y en los temas principales de lo que son las conferencias sobre cambio climático. Por suerte en la COP27 se logró y claramente es un avance importante. Ahora lo que necesitamos es que ese fondo materialice acciones y cambios reales para que hagamos frente a la crisis climática como debemos. Porque la crisis va a seguir sucediendo y porque el cambio climático claramente va a seguir con sus consecuencias a lo largo y a lo ancho de todo este planeta Tierra. Si bien la creación del fondo de pérdidas y daños es una noticia sumamente interesante e importante porque marca un precedente, lamentablemente en temas como adaptación, mitigación y financiamiento no ha habido avances notorios. Y por ejemplo, el dejar de subsidiar a los combustibles fósiles es algo trascendental y no ha habido ningún tipo de avance al respecto y los países desarrollados no han hablado como corresponde. Porque estamos en una crisis y tienen que hacerse cargo de lo que han generado. Una crisis sin precedente como la que estamos atravesando se aborda de manera profunda atacando los problemas desde su raíz, no con parches. Mientras se siga pretendiendo abordar la crisis climática y socioambiental con pequeños parches y con medidas a corto plazo, lamentablemente vamos a estar cada vez más inmersos como sociedad y como humanidad en esta crisis que nosotros como especie hemos generado. Entonces es importante que abordemos los problemas desde la raíz y que realmente haya un cambio de paradigma en la forma en la que vivimos y transitamos nuestro paso en este planeta Tierra. Tenemos que poder vivir en armonía con otras especies y entender que los humanos somos una de las tantas especies que habita este planeta Tierra. Año a año crece la participación de lobistas, de distintas empresas que claramente quieren frenar estas negociaciones y frenar los avances trascendentales que necesitamos en materia climática. Por eso es importante que las organizaciones, que la sociedad civil, que el activismo, que la juventud, que los pueblos indígenas, que los científicos estén presentes en cada una de esas negociaciones. Tenemos que estar ahí, tenemos que presionar y tenemos que incidir para que justamente se den las transformaciones que necesitamos. No podemos dar el brazo a torcer y no podemos permitir que quienes desde el sector privado y desde el poder político quieren frenar lo que es inminente, lo hagan. Tenemos que estar, tenemos que activar y tenemos que involucrarnos.